Si me das un chance, me pongo pa' ti, pa' ti. Te voy a comer desde Londres a partir y te va a enchular, te lo juro, baby. Llegamos a la pista y se llena, el DJ y mi música suena. Mira cómo baila esa nena, está caliente que quema, ey. Lara Mercy, Lara Mercy, mándame una mami. Touch the body bien sexy, no soy yankee pero soy su daddy. Bestia de Gucci y Chanel, yo te voy a desnudar, tu piel de una hasta el amanecer. Bestia de Gucci y Chanel, yo te voy a desnudar, tu piel de una hasta el amanecer. Decisos de la máquina. Té, tu, 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 Solla, Tollow book. S favorable No, 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 no Todo solo Todo solo Pack it up, pack it up, pack it up Move to the left, to the right Pump a truck, push pa'n de side Next flow Bad girl, wea set trend Bad girl, I flex pa'n dem Me not want nothing from dem Me just go pa'n brand new Benz Bruck it, set it, wine panni BM and I rush mi fat pu nonni Big fat body in a arm on it Now y'all can't test cause I'm your army In a me place let me show you a wine Ready when you're ready if you show me a sign Tough tip it to open the pint Bubble me a bubble everything in a design In a design, in a design Bubble me a bubble everything in a design In a design, in a design Bubble me a bubble everything in a design My body a 10 out of 10 Make you one wheel it and pull it again My body a 10 out of 10 Make you one wheel it and pull it again I'm a get lit Lit, lit, lit like this Time for my body get gripped like this Watch all my move on my hip like this Lit, lit, lit Lit like this Watch all my up all the whip like this Jumping up who's gonna dip like this Bella de Gucci y Chanel Yo te voy a desnudar Su piel de una hasta el amanecer Yeah, yeah, yeah Bella de Gucci y Chanel Yo te voy a desnudar Tu piel de una hasta el amanecer Yeah, yeah, yeah Tú, 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 tú Tú sola Tú sola, tú Tú, 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 tú Tú sola Tú, 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 tú Tú, tú, tú ¡Gracias!